La demanda del servicio de transporte de las mototaxis, popularmente conocidas como caponeras, se ha convertido en una necesidad para la población que no tiene acceso al transporte público. Más de 5.000 mototaxis circulan diariamente en los distintos municipios del país y en la capital. Sin embargo, este servicio adolece de un déficit de regulación por parte del Irtragma, que está causando serios problemas en la vía pública. Magnor Salazar conversó con usuarios y prestadores de este servicio y nos cuenta la historia. Cada día, más de 2.000 conductores de mototaxis circulan por la capital según cifras oficiales. Adrián Chavarría empieza a trabajar a las 5 de la mañana. Es la hora pico de la demanda. El desayuno puede esperar. Debe reunir al menos 400 córdobas en el día para pagarle al dueño de la caponera. Hasta el momento vamos bien, por lo menos 500 córdobas en bruto, para así sacar el turno, el combustible y lo que me queda a mí. El sindicato de mototaxis Guaspán Norte supervisa la labor de Adrián y sus colegas. Alicia Angulo es encargada de recibir quejas y resolver conflictos. Controlar de que se lleven los pasajeros, que no los traten mal, que vayan en orden, el primero que sale, el segundo, el tercero, sin andar haciendo el desorden. Ellos no tienen ni respeto ni con la mayoría, ni con la mayoría de las mujeres, ni con la mayoría de las personas. Son bien burgares, son bien malportados y por eso yo digo, la mayoría de las que ponen, uno de ellos es él, uno de ellos es él. Burgares, no respetan. Para mí, están tomando la entrevista, están tomando la entrevista. Es bueno que le tomen la entrevista de ellos, los enfoques, cómo que se portan, cómo se comportan. Tienen un mal comportamiento. Lo que pasa es que esa señora, cada vez que ella se monta una unidad de transporte, la de nosotros, ella trae billetes grandes, por ejemplo, de 500 y cuando uno le está dando vuelos, no le va a dar vuelto de la madrugada porque no tenemos sencillo a esa hora, entonces ella comienza porque no le gusta pagar. Eso es todo por eso y ella ha tenido muchos conflictos con distintos caponeros. Nos encontramos con una pasajera que dice que la mayoría de los de aquí tratan mal a los usuarios. ¿Cómo regulan esto ustedes? Si alguien falla, entonces ya se le pasa el informe. Si andan a esa velocidad son 50 cordos. Si dejan a un pasajero, no se lo llevan un día de sanción, no trabajan ese día, pierden ese día. Son pocos los usuarios que se quejan. La mayoría agradece la existencia del servicio. Nos queda largo donde vivían los niños y nos favorece porque así venimos a traer a los niños al colegio y ya el sol, muy caliente el sol y entonces no nos gusta solear a los niños y por eso nos vamos a las caponeros. Aquí en Guaspan Norte es una necesidad porque hay gente que viene desde el fondo, entonces tienen que agarrar una moto taxi que vale 5 cordas, no le van a cobrar más, ellos están cobrando 5 cordas. Y es importante porque no hay ruta para allá, entonces la gente viene precisada, hay gente que se levantan tarde y todo eso, se durmieron, entonces ellos agarran un mototaxi y ya vienen directamente a la parada. La demanda disminuye alrededor de las 9 de la mañana. Después de desayunar voy a comenzar por lo mío a trabajar, voy a desayunar quesillo. Ahí desayunan la mayoría de las mototaxis del otro barrio y algunos de los de aquí. Evelyn Velázquez atiende a muchos conductores de mototaxis. Dicen ellos que vienen bastante por las tortillas que son calientes. ¿Qué es lo que les ofrece a usted aquí? Lecharias con tortillas y quesillo, fresco. A veces me piden café. ¿A qué hora vienen más los conductores de mototaxi aquí a desayunar? De las 8 a las 9 y como a las 11 a las 12. En días malos, Adrián prefiere ir a comer a su casa. Hoy se premia con un quesillo. Ni buenísimo ni malo, pero va a ser un día normal porque la verdad voy bien, ya llevo el turno, llevo el combustible, ahorita ya voy por lo mío de aquí hasta las 12 del mediodía. ¿En un día bueno cuánto puede ganar vos lo más? ¿O lo más que ha ganado? Lo más, sí que ya sobrepasar los 200, llegas a 300, 320, así. Adrián y los demás conductores suelen ofrecer recorridos personales, brindando seguridad. Ahorita estoy acá en un colegio y lo del recorrido funciona así. Lo que pasa es que los papás tal vez de algunos niños que los papás están trabajando necesitan que venir a traer a los niños, entonces solo los venimos a traer y los vamos a dejar hasta sus casas. Y lo del recorrido, lo del dinero, pues eso se arregla con el papá que se paga semanal el recorrido. Lo primero pues por seguridad porque ya ellos son conocidos de nosotros y los vienen a traer y los niños y también por seguridad porque nosotros tal vez usted sabe que aquí hay mucho ladronismo y entonces más seguro y porque si los niños no se pueden ir solos ellos, que ellos son muy chiquitos lo primero y el sol, la lluvia. Adrián maneja uno mototaxi unisol, es distribuida por Motocentro, la única empresa autorizada para importar y vender estos vehículos. Según empresarios del transporte que pidieron anonimato, desde hace cuatro años el gobierno giró una orden prohibiendo la importación de mototaxis y repuestos, estableciendo el monopolio de motocentro. Buenas, quería saber si podíamos hablar con la gente de motocentro. Esta semana solicitó una entrevista a motocentro, pero la gerencia no respondió a nuestra petición. Yo quería saber qué requisitos puedo tener para optar a la compra de una mototaxi. ¿Y usted de qué sindicato es? Yo no soy de ningún sindicato, solo quiero tener la mototaxi para mí. Hay un problema, si usted no pertenece a ningún sindicato, nosotros no le podemos vender la moto. ¿Por qué sucede eso? Es un convenio hermano, no podemos vender eso, ni que me ponga 40 mil dólares en la bolsa, no podemos. Según la carta de entrega no podemos venderle motos. ¿Ustedes son los únicos que venden mototaxi aquí en Nicaragua? Los únicos autorizados. Un particular no puede comprar una mototaxi, debe pertenecer a un sindicato. Ese poco yo visité a esa empresa queriendo comprar dos motos, pero lo primero que me pidieron es que yo tengo que tener la baja de las motos que están legalmente en su corredor para tener el derecho de comprar esa moto. O sea, no hay libertad de que tú vayas a comprar libremente un vehículo de esa naturaleza. Solicitamos una entrevista a Irtrama, pero no recibimos respuesta. Motocentro. ¿Es la única empresa que distribuye aquí? Es la única que está distribuyendo el vehículo de la Piaggio. ¿Y qué marcas son las que distribuye a Motocentro? Piaggio, Unisol y Supernova. Ya no están viniendo las clásicas Bayaxi, no son todas marcas Unisol de Motocentro. Sí, Unisol y marca Piaggio. ¿Quién las distribuye? Se llama Motocentro. ¿Solo de ellos? Sí, sí, solo de ellos, es de Caruna. Nosotros quisimos seguir adquiriendo las mismas unidades, pero fue cuando el gobierno bloqueó. Fue lo que nosotros tuvimos conocimiento de que lo bloquea de la siguiente manera, poniéndole un impuesto de 15 mil dólares a través de aduanas. Significa que nadie va a estar loco introducir un vehículo con esa barbaridad de impuestos, ni mucho menos nosotros que somos gente pobre de estos barrios, que vamos a tener para pagar con pagarle el gran impuesto más el precio del vehículo. Motocentro pertenece a un grupo de empresas propiedad de Tadeo Trade Sociedad Anónima, cuyo apoderado, según figura en la Gaceta, Diario Oficial, es Gustavo Alexander Pinto Gutiérrez. Solicitamos una entrevista con el señor Pinto Gutiérrez, pero no atendió nuestra petición. Las caponeras atienden una necesidad social, pero representan un peligro de accidentes cuando circulan en las principales arterias de tráfico de la capital. La ley 524, en el artículo 103, explica que los conductores de mototaxi solo pueden circular en vías alternas, pero según el tesorero de Fénico Taxi, la ordenanza no se está cumpliendo. Está autorizada solo para trabajar en ciudades donde hayan más de 100 mil habitantes y prácticamente para trasladar pasajeros de las zonas troncales, o sea los caminos vecinales, hacia la carretera, donde pasa el transporte urbano colectivo y el selectivo, y en las circunstancias de ciudades pequeñas, lógicamente en calles municipales. Nosotros de manera consensuada con el ICTRAN, hace algunos años en una marcha que hicimos a la Secretaría, nosotros logramos firmar un acuerdo, varios dirigentes, de que las mototaxis, aproximadamente 900 en esa época que estaban, solo trabajaran 25 barras de la carretera norte, o sea, en Cruz Lorena 25 barras, en el kilómetro 8 25 barras hacia el lago, y después ellos van hacia el lago en todo lo que puedan ellos llevar sus pasajeros. Sin embargo, en alguna forma han violentado ellos también esta disposición, y los vemos circulando en las calles. Ese es un peligro para la población sobre todo, porque son muy frágiles y en algún momento han habido ya hasta volcanes que se han dado y han salido dañados los pasajeros. En Managua hay 38 inspectores de IRTRAMA, pero existen muchas quejas sobre la falta de regulación de las caponeras. La institución ni siquiera tiene un reglamento para los transportistas. La ley 524 establece que la alcaldía, a través del ente regulador IRTRAMA, este tiene a su vez su junta directiva, que es el Consejo Directivo de IRTRAMA, el cual obedece al Consejo Municipal de Transporte. Entonces, a través de eso se bajan líneas que el director debe de hacer, pero según parece no se reúne el Consejo Directivo de IRTRAMA y la reglamentación que me hacías mención, prácticamente yo lo que conozco es que en el 2014 estaba un borrador, del cual iba a ser aprobado por el Consejo Municipal, pero hasta la vez ninguno de nosotros tenemos en nuestras manos la aprobación del reglamento de operaciones de IRTRAMA aprobado por el Consejo Municipal. De regreso en Guaspan Norte, Adrián aprovecha tiempo libre en la tarde para entrenar fútbol. Su anhelo es jugar en la Primera División. Al caer la noche, el joven conductor regresa detrás del manubrio. Un día más o menos, pues se empezó bien en la mañana, pero en la tarde estuvo ya un poco bajo el trabajo, pero bueno, así es esto. Ya ahorita llego a mi casa, seno y bueno, a ver tele un rato, a dormir y a trabajar mañana. Eso es lo que está ocurriendo con las caponeras que brindan un servicio de transporte insustituible para decenas de miles de personas todos los días y por eso mismo se requiere de una verdadera regulación de parte del IRTRAMA y la dirección de tránsito para garantizar que este sea un servicio seguro para los usuarios y para los demás conductores. Y si se trata de un servicio tan importante para el transporte, el gobierno debería rendir cuentas sobre por qué no existe competencia en la importación de estos vehículos y repuestos y por qué se ha impuesto un monopolio de facto a través de una sola empresa autorizada.